Acá está el gol de Milán, ganó Wanderers hasta mañana. Se viene el bohemio, puede poner el primero Diego Hernández, corre Diego Hernández al medio, está hasta Milán, gol, 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 gol. 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 De Wanderers, gol. Gol del bohemio Facundo Milán. Era un tiro libre para Rentistas, le pegó muy mal Queiroz y se paró espantosamente atrás Rentistas. Un solo pase, bastó para dejar a Diego Hernández de cara con Machado. Corrió, corrió, corrió el 7, levantó la cabeza, lo vio tropellar a Milán. Debuta en las redes para Facundo con la camiseta del Montevideo Wanderers que le ganó un 0 a Rentistas. Fue con mucha gente Rentistas a buscar el centro en ataque, es cierto, le pega muy mal Queiroz, la deja corta. Sale rápido Wanderers de contragolpe, un gran pase de Telechea para ponerlo a correr a Hernández, que no es egoísta. Toca al medio, la empuja a Milán y Wanderers en la primera de cambio ya está ganando en su casa. La emoción del fútbol está en tuya y mía.